Por el momento así, la cubita... ¿Eh? ¿A mi perra que se la come hoy? Sí, no, es más que nada para que se vea que este es bueno, que no va a cenar. ¡Ay, pobre! El perro es bueno, la cara, ¿no? No, no, sí, a mi perra la da una también, hoy, yo lo veo. Pero Bucu, pobrecito. Mírala, mírala. ¡Esta! ¡Ay, ay! Ya está, venga. Vente, Bucu. Busca, busca por ella al fondo, mira. Si te metes por ella, está seguro que hay gatos. Es que hemos sacado dos perros grandes y los han acojonado todos. Hemos hecho el orden al revés, lo hemos hecho mal. Porque esos sí que iban detrás de los gatos. Y ya no hay forma que salgan. Mira, hay uno negro, vamos a ver si... ¿Qué haces? Mira. Haciendo nominales. Se le cae en chile, está mal. Tío, yo no metía otra vez con la rubia. Desde la reja con la rubia. Y aquí como... Aquí hay gatos debajo, graba, graba. Mira como por los gatitos. Mira. Mira los gatitos. Yo creo que tiene más miedo el perro que los gatos. Sí, sí. Ay, qué lástima que te ha escuchado. Vale, vale, ya. Mira, ahí hay... El negro es el delante. El negro está plantando cara a la pastora. Es que a la pastora lo que le llama la atención es que corren. El negro es el húptor que él establece, ahorita se lleva a un punto continuo casi muy rápido. La는 parte que puede formar el agua. Ahora dudes de ponerla un poco de líneas. Quasi usamos the прямо en el canal.